Hola amigos, soy Mario Mosquera, el único brujo latinoamericano capaz de ayudarle. En un altar como este, frente a mi padre Lucifer, le ayudaré con el mejor de los hechizos a distancia. No importa en qué lugar del mundo se encuentre usted, porque mi poder llega a cada rincón del mundo. Soy el único, capacitado, con el poder y el conocimiento para ayudarle. No lo piense más, no siga sufriendo más, lo que necesite yo lo hago. Amarres, retornos, ligues, quito y pongo maleficios, curo enfermedades, quito mal de ojo, desentierro huacas, lo que necesite. Soy un brujo, chamán, pactado y conjurado, el único de Colombia y el mundo. No lo pienses más, contáctame ya mismo, a mi whatsapp 323-433-4586. No pierda más el tiempo contactando personas que solo le sacan dinero. Personas que le dicen, sí, envíeme mi asistente por Western Union. No, si usted envía por Western Union, manda a esa Mario Mosquera, a nadie más. No envía ningún asistente, usted trabaja conmigo, contacta conmigo. No lo piense más, aquí estaré, esperando su llamada, esperando su mensaje para ayudarle, para hacerle el mejor de los trabajos, para trabajar con usted y para usted. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. No iría. No gran contraste. Yo soy Mario Mosquera, el deber de decirle el teatro. Gracias.